Dar la bienvenida a todos, estamos aquí reunidos, el tribunal y también un público que está online para presenciar la defensa de la tesis doctoral de Daniel Ricue Gondiale Juez titulada Las medusas como depredadores y presas, estudio de su metabolismo respiratorio y composición bioquímica. Daniel, tienes una hora, aunque toda brevedad será poca, que se agradecería cualquier recorte sobre ese tiempo total de una hora. Y puedes empezar cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que están viendo la presentación ahora mismo. Con el permiso del tribunal voy a proceder con la defensa, con esta defensa de esta tesis dirigida por la doctora May Gómez y el doctor Ted Packard y que se encuentra dentro del programa de doctorado de zonografía y cambio global. Este trabajo ha sido financiado desde 2016 a 2020 por la beca FPU del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La presentación está estructurada tal y como aparece en pantalla. Siguiendo un formato parecido al del documento, empezando con una introducción general donde se hablarán algunos aspectos básicos y se hablarán de los objetivos del trabajo y luego se recorrerán cada uno de los capítulos de la tesis para finalizar con una lectura de las conclusiones en inglés. Este trabajo está centrado en la respiración y en las medusas, y es que la respiración y el oxígeno son clave para la aparición de la vida animal en la Tierra y las medusas fueron uno de los primeros metazos en aparecer en este. Los descendientes modernos de estas medusas no difieren mucho anatómicamente de lo que nos muestra el registro fósil. El término medusa va a ser usado en esta presentación y en este trabajo de forma bastante general para referirse a los integrantes del plantón gelatinoso del filo nidaria. En el pasado, cuando aparecieron las primeras medusas, seguramente fueron el principal depredador de la columna de agua. Hoy en día, cohabitan y compiten con multitud de formas de vida que tienen estrategias de depredación distintas, pero las medusas han conservado una muy parecida a la que tuvieron antaño, y es que sigue siendo efectiva. Tanto es así que Daniel Pauli, en su trabajo de 2009, las calificó como el principal depredador de los peces zoplantívoros. Si además tenemos en cuenta que muchas especies de medusa depredan sobre larvas de peces y sobre peces, y que los peces son más vulnerables a sufrir sobre explotación pesquera por parte de los humanos, no es descabellado prestar atención a este depredador competidor que está esperando a recuperar ese puesto que ocupó antaño de principal depredador de la columna de agua. Sin embargo, la investigación con medusas es muy variada, y en muchas ocasiones se ha centrado en el impacto que tienen sus picaduras sobre humanos o el impacto que tienen sobre actividades humanas. Pero también hay quien investiga a las medusas para la explotación, para su consumo, para la extracción de sustancias, y sobre todo interesa también entender cómo el humano está impactando sobre estas poblaciones y entender mejor las circunstancias que llevan a la formación de blooms y a desarrollar estrategias para una mejor gestión de esto. En este trabajo nos hemos centrado, pero aparte de nuestra relación con las medusas, ellas cumplen su propio rol en el medio ambiente, igual que cualquier otro organismo. Y en este trabajo hemos querido utilizar el estudio de su metabolismo respiratorio para informarnos sobre la demanda de carbono y la demanda de presas que tienen estas medusas, es decir, entender mejor su rol como depredador. Junto a esto, hemos querido estudiar la composición de estas medusas para intentar encontrar o descifrar algunos de los motivos detrás de la depredación que experimentan, es decir, entender su rol como presa. Pues para el estudio de este metabolismo respiratorio, podríamos haber usado multitud de técnicas, pero nos hemos centrado en metodologías que miden el consumo de oxígeno y técnicas que miden la actividad enzimática respiratoria asociada al sistema de transporte de electrones. Entre las técnicas que se pueden emplear para el consumo de oxígeno, decidimos comparar tres de estas y una fue escogida para trabajar con las medusas. En cuanto a las medidas enzimáticas, se aplicó un ensayo cinético basado en el trabajo de Packard de 1985. Las medidas enzimáticas consisten, o la medida del sistema de transporte de electrones, consiste en intentar medir la reacción que tiene lugar en el orgánulo encargado de la respiración celular, en las reacciones que tienen lugar en el orgánulo encargado de la respiración celular, la mitocondria. Para ello, es necesario homogenizar el organismo para liberar estas enzimas y luego añadir NADH y NDPH que actuarán como los sustratos que hubiese tenido el proceso en vivo. Además, en este caso añadimos INT que actúa de indicador y se comporta como un aceptor artificial de electrones, como haría el oxígeno en el proceso en vivo, y mientras que el oxígeno se reduce para formar agua, el INT produce formazán, que tiña la solución de rojo y nos permite hacer un seguimiento de dicha reacción con un espectrofotómetro. Con estos dos enfoques obtendremos el metabolismo respiratorio desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista enzimático. La otra línea de este trabajo busca esclarecer los motivos detrás de la demanda de las medusas como presa. Y es que en el pasado estudiar la depredación sobre las medusas ha podido ser difícil y ha podido ser subestimada porque hay, o en parte porque hay ciertas dificultades a la hora de estudiar el contenido de medusas en los digestivos de depredadores. Pero en la actualidad, los investigadores, insistiendo en esta depredación, encontrando evidencias, apoyándose de evidencias filmadas, estudios genéticos y estudios de hematocistos en los digestivos, han ido demostrando que hay una gran variedad de depredadores de las medusas y han revitalizado un interés en esta gelatiboría. Pero esta depredación que experimentan las medusas resulta relativamente contradictoria porque se trata de un alimento con un alto contenido en agua y un bajo contenido energético. Y sin embargo, no son un último recurso para muchos de estos depredadores. Por tanto, en este trabajo consideramos que tal vez, analizando su composición, podríamos describir algunos de los motivos que podrían apoyar esta depredación. Con este propósito en mente, se midió el contenido en proteínas, lípidos y carbohidratos a través de una serie de métodos colorimétricos que consisten simplemente en unas reacciones químicas que colorean la solución de tal manera que podemos medir la concentración de estas sustancias a través de la medida de su absorbancia y comparándolas con una curva estándar. También a partir de esta composición podremos determinar el contenido energético, como ya se describirá más adelante. ¿Y quiénes son los protagonistas de este trabajo? Pues en algunos capítulos se emplearon otros organismos, pero sobre todo está centrado en Nidario, en concreto en dos estifozós y dos hidrozós. Los estifozós fueron Pelagia noctiluca y Aurelia aurita. Pelagia noctiluca es una especie holoplanktonica muy estudiada en el Mediterráneo, donde forma grandes blooms que en ocasiones son liberados al Mediterráneo y llegan hasta las costas canarias. Aurelia aurita es un estifozó con un ciclo de vida metagenético que cuenta con fases de vida planktonica y fases de vida sésil. El género Aurelia es un género muy cosmopolita, estudiado en muchos laboratorios y cultivado en muchos acuarios. Ambas especies son depredadoras de una gran variedad de zoplankton y de larvas de peces y a su vez son depredadas por peces, tortugas y crustáceos, entre una gran variedad de depredadores que incluye a otros nidarios. Es más, en muchos acuarios se alimenta a Pelagia con Aurelia. También trabajamos con dos especies de hidrozós, Veleia veleia y Fisalia fisalis. Estas están constituidas por colonias polimórficas que deambulan a lo largo del Pleuston, que se trata de la zona que se encuentra entre el océano y la atmósfera, gracias a que cuentan con unas estructuras flotantes llamadas neumatóforos. Estas dos especies también varan periódicamente en las playas canarias y, pese a ser bastante conocidas, no han sido para nada tan estudiadas como las de la diapositiva anterior. Fisalia es un sifonóforo formado por colonias con unas largas estructuras urticantes que emplea para capturar peces, calamares y ketognatos, que trae a la superficie y donde permanece flotando gracias a un gran neumatóforo inflado con gases. Veleia es un hidrozóterotipo con un neumatóforo más discreto y que se alimenta sobre todo de zoplancton y de huevos de peces, según la literatura. Además, cuenta con zosantelas, que serían dinoflageladas endosimbiontes. Estas dos especies son depredadas por tortugas, peces, aves y otra variedad de depredadores que incluyen a otros integrantes del pleuston, como podrían ser cirrípedos y gasterópodos. El metabolismo y la composición de estas dos especies se ha estudiado en muy raras ocasiones y puede que este sea de los pocos trabajos que ahonda en esta temática. Los objetivos que serán abordados en cada uno de los capítulos de esta tesis se podrían resumir de la siguiente manera. En comparar distintas técnicas para la medida del consumo de oxígeno, para escoger una para trabajar con las medusas, desarrollar o testear los ensayos enzimáticos para aplicarlos, para determinar la respiración enzimática en estas muestras de medusas y compararlas con la respiración fisiológica. Comparar estas medidas de respiración fisiológica y enzimática con otras medidas en otras muestras de medusas en la literatura. Aplicar estas técnicas para estudiar especies menos investigadas, como podrían ser veleya y fisalia. Medir además la composición básica y contenido energético de estos organismos. Abordar la respiración o explorar la respiración en términos de carbono y energía para realizar estimaciones de su impacto sobre el medio. Y emplear estas técnicas para hacer un seguimiento de las medusas en el proceso de transición de éfira a medusas y en condiciones de inanición. Con las medidas metabólicas buscábamos caracterizar la fisiología de estas medusas y entender un poco mejor su rol como depredador. Y con las medidas bioquímicas buscábamos conectar la composición con la depredación que experimentan las medusas como presa. Este primer capítulo se encuentra publicado en el Journal of Marine Biology. En él se describen las distintas comparaciones que realizamos con las técnicas de consumo de oxígeno, una de las cuales sería la elegida para trabajar con las medusas. Esta breve introducción muestra simplemente las tres técnicas que fueron comparadas y además se realizó una medida enzimática de los organismos empleados, que en este caso fueron una especie de misidáceo y una especie de macroalga muestreadas en Gran Canaria. Voy a describir brevemente las técnicas de medida de consumo de oxígeno que se emplearon. Empleó el método Winkler que consiste en una reacción química con el agua en la que se incuba el organismo para determinar esa concentración de oxígeno y como requiere el agua en la que se incuba el organismo, muchas veces se ve obligado a tener que realizarse simplemente al inicio y al final de la incubación. La diferencia de los electrodos que sí que pueden medir de forma más o menos continua la concentración de oxígeno en el recipiente de incubación a través de un proceso electroquímico. Los octodos de manera similar también pueden medir de forma continua pero empleando un proceso fotoquímico en la concentración de oxígeno en el interior del recipiente de incubación. Y además a estas muestras se les midió la respiración enzimática a través de un análisis enzimático parecido al descrito durante la introducción. Para poder comparar entre estas técnicas se aplicaron de manera más o menos síncrona en recipientes con organismos y en blanco. Primero se comenzó con una medida de la concentración de oxígeno inicial a través del método Winkler. Luego se cerraron los recipientes y comenzó la incubación y se hizo un seguimiento de la concentración de oxígeno mediante las medidas de los electrodos y octodos. Tras varias horas se extrajo agua para la medida final del método Winkler y después los organismos fueron almacenados a menos 80 grados para su posterior análisis enzimático. De las medidas de oxígeno se obtuvo la tasa de consumo de oxígeno y aquí nos referiremos a ella como respiración fisiológica. Y de las medidas enzimáticas se obtuvo la tasa de producción de formazán que nos permite calcular la demanda de oxígeno o la tasa de consumo de oxígeno asociada al sistema enzimático. Y a esta respiración enzimática nos vamos a referir a ella como respiración potencial. Bien, esta diapositiva sirve de resumen de los principales resultados de este capítulo para ambos organismos y con cada una de las técnicas. Podemos ver cómo de los métodos que medían el consumo de oxígeno los resultados fueron más o menos similares. Esto se apoyó en el trabajo escrito con una serie de análisis estadísticos que mostraron que los resultados de Winkler, electrodos y octodos eran más o menos comparables. También vemos aquí las medidas enzimáticas que resultaron ser superiores a las fisiológicas pero parecidas en el caso de los misidáceos. Esto también se ve en el ratio entre respiración fisiológica y respiración potencial donde los valores fueron similares a los que podemos ver en la literatura para organismos de este tipo. También realizamos un análisis de la regresión entre la respiración fisiológica y la respiración potencial y la respiración fisiológica y la biomasa. Vemos una relación más o menos buena en el caso de los misidáceos pero no tanto en el caso de la macroalga ya que el rango de tallas tal vez no era adecuado y se vio una dispersión bastante considerable. Además de comparar entre nuestras técnicas también comparamos con resultados presentes en la literatura y pudimos observar como nuestros resultados de respiración fisiológica se encontraban más o menos dentro de lo que cabía esperar. Entre las técnicas empleadas consideramos que los octodos serían útiles a la hora de abordar la respiración en medusas porque ofrecían un método que podía medir de forma continua o de forma muy poco invasiva y que era cómodo a la hora de emplear recipientes de tamaños diversos. Bueno, en este capítulo veremos algunas de las revisiones que se realizaron al ensayo enzimático antes de aplicarlo para el estudio en medusas. Y es que las técnicas enzimáticas son muy cómodas a la hora de trabajar con las medusas porque estas son organismos frágiles que muchas veces son dañados por los métodos de muestreo tradicionales y que en ocasiones pueden alcanzar un tamaño bastante grande para ser organismos plantónicos que dificulta su mantenimiento y su incubación. Muchos de estos problemas logísticos fueron descritos en el trabajo de Purcell y colaboradores de 2010 donde se apoyaba y recomendaba encarecidamente el uso de métodos enzimáticos para el estudio del metabolismo en medusas. Antes de aplicar ensayos enzimáticos que en este caso estaríamos hablando del ensayo enzimático que analiza el sistema de transporte de electrones o ensayo ETS aplicamos algunas revisiones basadas en las recomendaciones de Biswanger 2014, entre otros. Como este es un ensayo que se ha aplicado de forma extensa simplemente se repasaron algunas de las principales diferencias como la homogenización o algunas condiciones del ensayo. Aquí vemos los resultados de actividad enzimática a distintas concentraciones de los sustratos NADH y NDPH y vemos cómo muestra una curva de tipo Michaelis-Menten que además encaja bien en una linearización de Hannes-Wolf. Con estos parámetros podemos determinar el KM de la reacción y la concentración óptima para el ensayo enzimático que en este caso recomendábamos la utilización de una concentración de 1 milimolar la cual es menor o es distinta a la que recomendó Owen Seeking en 1975 que recomendaba una inferior para el NADH. En el caso del efecto del pH pudimos ver una reacción máxima a pH de 8,5 idéntico a los resultados de Owen Seeking. En el caso de la temperatura vimos la reacción entre 12 y 38 grados aproximadamente y empleando la ecuación de Arrhenius pudimos determinar la energía de activación que resultó ser inferior a la de Owen Seeking pero similar a la de Sizer de 1942. El efecto de la dilución sobre la actividad enzimática tuvo un comportamiento más o menos lineal lo cual indica que podríamos corregir dicho efecto aplicando un factor de dilución. Además de todas estas pequeñas revisiones en este capítulo recomendábamos la medida del coeficiente de extinción de la solución de INT ya que muchas veces en la literatura se empleaba el valor recomendado por Owen Seeking pero nosotros en nuestro laboratorio hemos visto cierta variación entre este valor y por ello recomendamos la medida in situ. En resumen, de ahora en adelante si menciono un ensayo ETS aplicado sobre medusas seguramente estará basado en las condiciones que hemos descrito en este capítulo. Pues vamos a ver en este capítulo los principales resultados a la hora de aplicar estas medidas en Aurelia aurita y Pelagia noctiluca. Con ello también obteníamos medidas respiratorias con las que derivar otra serie de parámetros como veremos a continuación. En particular buscábamos explorar las medidas respiratorias para calcular la demanda de carbono y la tasa de transformación energética asociada al proceso respiratorio. También con estas medidas podríamos probar las condiciones descritas en el capítulo anterior y también obteníamos unos resultados con los que comparar con la literatura y con los que hacer algunos cálculos en el medio como veremos más adelante. Los organismos de este capítulo fueron Aurelia aurita y Pelagia noctiluca que fueron proporcionados por la Fundación Loro Parque. Para la medida de la respiración fisiológica se realizaron incubaciones en recipientes con tamaño acorde con el tamaño del organismo y se midió el oxígeno empleando el octodo como ya fue mencionado. Luego los organismos fueron almacenados a menos 80 grados y después fueron sometidos al tratamiento necesario para la medida enzimática. Del homogeneizado necesario para la medida enzimática se aprovechó para medir el contenido en proteínas, lípidos y carbohidratos empleando los métodos colorimétricos descritos durante la introducción. Y a partir de esta composición pudimos determinar también el contenido energético empleando las entalpías de combustión tal y como hicieron Clark y colaboradores en 1992. Voy a empezar hablando primero de algunos de los resultados sobre la composición y empezaré mostrando la comparación entre nuestros resultados de Aurelia Urita con los de Lucas de 1924 que también trabajó con Aurelia Urita. Vemos que la relación entre proteína y masa húmeda fue muy similar en ambos estudios. No se pudo decir lo mismo de los lípidos ya que en el trabajo de Lucas los datos de los organismos de menor tamaño no estaban presentes, los datos de lípidos. Cuando nos fijamos en nuestros resultados en Aurelia Urita y Pelagio Noctiluca normalizados por masa húmeda pudimos ver un comportamiento bastante diferente en el que las proteínas se mantuvieron más o menos constantes mientras que los lípidos eran muy mayores en las éfiras o en los organismos de menor tamaño que en los organismos de mayor tamaño. Esto será abordado más adelante por tanto no voy a centrarme mucho en ello ahora. En cuanto a los datos de respiración se aplicó un análisis de la regresión entre la respiración fisiológica y la respiración potencial y se pudo observar a esta escala de tamaños una relación bastante buena o al menos tan buena como la relación entre la respiración fisiológica y la biomasa. Por tanto, en principio podríamos utilizar la respiración potencial como proxy de la respiración fisiológica y esto nos evitaría tener que recurrir a estas incubaciones o al mantenimiento de estos frágiles organismos vivos que ya dijimos que se dañaban mucho durante los procesos de muestreo tradicionales. Además hay que mencionar que en la literatura cuando se han aplicado análisis de la regresión entre respiración y biomasa suelen aparecer ecuaciones potenciales con exponentes próximos a uno tal y como se muestra aquí para Uleria y Pelagia. Esta tabla simplemente resume los resultados normalizados por masa húmeda en cada uno de los organismos y también muestra el ratio entre respiración fisiológica y respiración potencial. La diferencia entre Aurelia y Pelagia pudo deberse a que Aurelia pudo ser alimentada antes de las medidas fisiológicas mientras que Pelagia no. Y se ha visto que la alimentación tiene este efecto sobre la respiración fisiológica y sobre el ratio entre ambas parámetros respiratorios. Tal vez el artículo más relevante con el que comparar nuestros resultados sea el de Iguchi y colaboradores de 2017 que emplearon el ensayo ETS para estudiar el metabolismo respiratorio de la medusa gigante Nemopilema non-murae. Antes de aplicarlo en esta medusa realizaron una serie de pruebas en Aurelia aurita y decidimos comparar nuestras muestras o los resultados de nuestras muestras de tamaño similar con las suyas y vimos una diferencia considerable en cuanto a que sus resultados fueron inferiores. La explicación detrás de esto creemos que podría ser en el caso de la respiración fisiológica debido a la utilización de incubaciones de 24 horas sin garantizar un movimiento adecuado del organismo y en el que se midió al principio y al final utilizando el método Winkler. Y en el caso de los datos enzimáticos creemos que la diferencia se pudo deber a que congelaron el homogenizado en lugar del organismo completo y esto se ha visto que puede tener un efecto negativo sobre la medida enzimática. En cualquier caso este trabajo de Iguchi muestra el interés y la demanda que hay en las comunidades investigadores de las medusas por estas técnicas alternativas a los métodos de incubación tradicionales que son complejos para estos frágiles y aparatosos organismo. Bueno, pues tanto Iguchi como nosotros empleamos estas medidas respiratorias para determinar la demanda de carbono asociada a este proceso respiratorio utilizando la fórmula descrita por Uyi y Simauchi en 2005. Además, en este trabajo utilizamos esta demanda de carbono respiratoria para realizar dos estimaciones. Una consistió en calcular la cantidad de presas necesaria para satisfacer esta demanda de carbono basándonos en el contenido en carbono de estas presas tal y como se muestra en el recuadro naranja. Una formulación parecida fue propuesta por Bailey y colaboradores en 1995. La otra estimación consistió en conociendo la población de presas de una determinada región calcular la concentración de medusas que podría tener un efecto devastador sobre esa población de presas basándonos en su demanda de carbono. Esto se aplicó a las aguas que rodean a Gran Canaria. Esta isla ha experimentado grandes blooms de Pelagia noctiluca como en 2012 cuando llegó a limpiarse de una sola playa 10 toneladas de esta especie o en 2014 cuando se limpiaron 1,4 toneladas de una sola playa en tres días. Estas estimaciones que se muestran en los recuadros naranjas simplemente muestran el potencial de estas medidas metabólicas para valorar la severidad de fenómenos como los blooms sobre las poblaciones de zoplancton y de larvas de peces de una determinada región. Sí es cierto que para poder aplicarlas se debería hacer un seguimiento de la concentración de medusas durante el bloom y también dependerán de la época del año en la que se produce y del estado de agregación de tanto presas como depredadores como ya matizaba Malech en su trabajo de 1989. Pues aparte del carbono también exploramos la respiración en términos de energía y es que durante la respiración se produce ATP y gracias a la fórmula de Packard y colaboradores de 2015 podemos explorar o podemos convertir nuestra respiración a términos energéticos. A esta respiración en términos energéticos la llamamos tasa de transformación energética. Pues la tasa de transformación energética de nuestras muestras de medusa normalizadas por masa húmeda resultó ser tres órdenes de magnitud mayor que la tasa de transformación energética del sol por unidad de masa. Y algo muy similar fue descrito por Nick Lane en su libro The Vital Question sobre la respiración bacteriana. Si continuamos explorando estos parámetros derivados de la respiración podríamos por ejemplo normalizar la demanda de carbono respiratoria por el contenido en carbono del organismo para darnos lo que aquí hemos llamado el requerimiento mínimo del carbono. O la tasa de transformación energética podríamos normalizarla por el contenido energético derivado de la composición y con esto podríamos obtener resultados como que las medusas necesitarían alrededor de un 20% de su contenido en carbono o que necesitan aproximadamente un 8% de su contenido energético. Esta forma de hablar en el ecosistema en términos energéticos es relativamente novedosa y creemos que podría ser de interés en un futuro. Por ahora es verdad que hay que mencionar que estas dos medidas tienen una dispersión bastante grande y es que el rango de tallas era bastante elevado y la composición y metabolismo varían bastante y al final se traduce en unos errores bastante considerables. También a partir de estas medidas de la demanda de carbono y la tasa de transformación energética normalizadas en contenido de carbono las podemos usar para realizar estimaciones globales groseras utilizando las cifras del trabajo de Lucas y colaboradores de 2014. Por ejemplo, aplicándolo a la demanda de carbono podríamos ver que la demanda de carbono asociada a los unidarios a nivel global sería equivalente a un cuarto de la demanda de carbono respiratoria del mesozoplankton o podría ser equivalente a entre un 3 y un 7% del carbono fijado por la producción primaria. En cuanto a la tasa de transformación energética podríamos decir que a nivel global la tasa de transformación energética de las medusas equivaldría a entre un 2 y un 3% de la energía fijada por la producción primaria. Bueno, ahora vamos a aplicar en este capítulo aplicaremos lo aprendido para estudiar integrantes del plantón gelatinoso menos estudiados y con un estilo de vida bastante diferente. Por supuesto me refiero a Fisalia Fisalis y Beleya Beleya. Ambos juegan su propio complejo papel en su sistema estrófico. Con las medidas del metabolismo respiratorio buscábamos una vez más entender su impacto como depredador y con las medidas de su composición buscábamos comprender mejor su aporte como presa. Pero además en este caso nos encontramos con un organismo que se desplaza a través de la superficie marina propulsado por el viento gracias a estas estructuras flotantes formadas sobre todo por quitina. Quisimos ver si estos dos factores afectaban a su metabolismo respiratorio y composición en comparación con medusas pulsantes. pues las muestras de Fisalia y Beleya fueron recogidas de la zona de Swash y parte de ellas fue empleada para establecer una relación entre la biomasa húmeda y la biomasa seca. Otra parte de las muestras fue utilizada para las medidas respiratorias y de composición de forma muy similar a las descritas anteriormente. De la relación entre la biomasa seca y la biomasa húmeda pudimos ver que el contenido en agua de Fisalia y Beleya se encontraba entre un 85% y un 90% y un 91% lo cual es inferior a la mayoría de organismos del zoplantón gelatinoso que normalmente se encuentran entre un 93% y un 98% y esto se puede deber en parte a la presencia de las estructuras quitinosas. En cuanto a la composición pudimos ver que las proteínas fueron la componente superior y los carbohidratos la componente minoritaria. Pero a la hora de comparar con los otros organismos del zoplantón gelatinoso si normalizábamos por biomasa húmeda nos encontrábamos con que el contenido en proteínas, lípidos y hidratos era superior a la mayoría de organismos del zoplantón gelatinoso porque el contenido en agua de Fisalia y Beleya era menor. Decidimos por tanto normalizar en términos de biomasa seca por ver diferencias más relacionadas con la bioquímica del organismo. Pudimos ver por ejemplo que el contenido en proteínas era ligeramente superior al que se podía observar en otros integrantes del zoplantón gelatinoso tal vez por proteínas asociadas a los pigmentos a las toxinas a los fluidos extracelulares. Los lípidos si eran más parecidos al rango si estaban dentro del rango que podíamos esperar dentro de los organismos del zoplantón gelatinoso tal vez un poco superiores en el caso de Fisalia por algunos lípidos asociados a los nematocitos o a las toxinas pero en el caso de los lípidos sobre todo se nota que las especies árticas tenían un contenido más elevado en lípidos y es que en los lípidos suelen estar más vinculados con las dietas de los organismos. En el caso de los carbohidratos Bieleia y Fisalia sí mostraban un contenido en carbohidratos ligeramente mayor al que veíamos en otras especies del zoplantón gelatinoso y esto podría deberse en parte a las estructuras quitinosas o a derivados de la quitina. Pues a partir de esta composición volvimos a determinar el contenido energético y lo comparamos con los contenidos energéticos del zoplantón gelatinoso recopilados por Doyle y colaboradores en 2007 y podemos ver cómo el contenido energético por masa húmeda y seca por lo general es superior a otros integrantes del zoplantón gelatinoso excepto las especies árticas. Si nos fijamos en algunos casos concretos de estudios calorimétricos en sifonóforos que algunos incluyen a Fisalia y Fisalia en Shuskina y Musayeva en 1982 vieron un resultado de contenido energético similar al que vimos en nuestro trabajo y en el de Wissing y colaboradores de 1973 vieron un contenido energético incluso superior al que habíamos visto nosotros en este trabajo. Y ahora prestamos atención a los datos de respiración puede que aquí estemos con algunos de los primeros datos de respiración en Fisalia y Beleya y gracias a haber estudiado la respiración fisiológica y enzimática obtenemos un rango en el que seguramente se encuentra la respiración de este organismo. Fíjense por ejemplo en el ratio entre respiración fisiológica y respiración potencial. En este caso era bastante inferior al que habíamos visto para otras medusas y creemos que esto puede deberse a varios factores. Por un lado es verdad que puede que tanto Beleya como Fisalia no estuviesen bien alimentadas de su periodo en la zona de surf y zona de swash antes de ser muestreadas. También contemplamos la posibilidad de que sea la naturaleza de estos organismos que al estar a la deriva en la zona pelágica propulsadas por el viento son capaces de reducir bastante su metabolismo respiratorio hasta momentos de captura u otra serie de circunstancias. También contemplamos la posibilidad de que no hayamos sido capaces de medir correctamente la respiración fisiológica porque los gases contenidos en los neumatóforos perturban nuestra medida de la concentración de oxígeno durante las incubaciones. Y en el caso de Beleya también debemos de contemplar la posibilidad de que la presencia de microalgas en dos simbiontes esté dándonos una respiración potencial superior. En cualquier caso con este rango de respiración decidimos comparar con la literatura. El único resultado que pudimos encontrar de Fisalia Fisalis de tejido de Fisalia Fisalis en el trabajo de Larry Mer y Ashby de 1962 dio un resultado más o menos similar al que hemos visto en este trabajo. Pero cuando comparamos ya sea con nuestras medusas o con otros hidrozos trabajados en la literatura comparamos la respiración normalizada en términos de proteínas o biomasa seca vemos que nuestros resultados en realidad son inferiores o están en el rango inferior. Por tanto esto podría deberse en parte a la naturaleza de estos organismos de propulsarse con el viento pero es cierto que no son las mejores comparaciones porque los estados de alimentación son variados y las temperaturas a las que se realizaron las incubaciones son variadas. Pero en cualquier caso tenemos este rango respiratorio con el que podemos trabajar y en este caso lo aplicamos también para determinar la demanda de carbono asociada a esta respiración y la comparamos con las tasas de ingestión que hay en la literatura normalizadas o convertidas a términos de carbono y al comparar vemos que nuestros resultados de respiración son inferiores a la ingestión en términos de carbono lo cual es normal porque no todo el carbono ingerido va destinado a la respiración pero es cierto que estos resultados de respiración son bastante bajos incluso relacionados con el porcentaje que equivalen de la ingestión y creemos que esto podría deberse en parte a la naturaleza de estos organismos en la que no necesitan una inversión tan grande en su metabolismo respiratorio por estar propulsados por el viento y por tanto de la ingestión pueden invertir más en crecimiento reproducción síntesis de venenos bueno y finalmente en este capítulo vamos a realizar un seguimiento de parámetros metabólicos y bioquímicos en Aurelia Aurita en el proceso de transición de Éfira a Medusa y en condiciones de inanición quisimos ver si las técnicas exploradas servían para caracterizar el estado fisiológico del organismo y ver cómo se adaptaba a condiciones adversas además habíamos visto una diferencia en la composición con el tamaño y quisimos profundizar un poco más en esta diferencia para ello realizamos dos experimentos uno en el que criamos Éfiras de Aurelia Aurita nada más ser liberadas de la estróvila durante 66 días haciéndoles un seguimiento de su tamaño respiración y composición y el otro experimento consistió en mantener medusas jóvenes durante 58 días sin alimento mientras medíamos periódicamente la respiración de los resultados del experimento de crecimiento pudimos ver una relación lineal del diámetro con el tiempo mientras que la relación de la biomasa con el tiempo fue de tipo fue más similar a una función potencial normalmente en la literatura las relaciones de biomasa con el tiempo se describen como una relación exponencial pero en este caso creíamos que encajaba mucho en un crecimiento de tipo parabólico y decidimos proponer una formulación para este tipo de situaciones normalmente en la literatura se hubiese explorado la tasa de crecimiento a través de fórmulas similares a las que ven en el recuadro azul pero como en nuestro caso se asemejaba a una función más de tipo potencial propusimos esta otra formulación para determinar la tasa de crecimiento que creemos no se ha hecho antes en medusa en cualquier caso independientemente de la formulación que se usase se vio el siguiente comportamiento de la tasa de crecimiento que fue mayor en los organismos de menor tamaño y en los organismos de los primeros días es decir en las éfiras las éfiras presentaron una tasa de crecimiento superior que descendió rápidamente hasta aproximadamente el día 20 a partir del cual el descenso fue algo más paulatino de nuevo volvimos a explorar la relación entre la respiración y la biomasa y hicimos un análisis de la regresión en el que observamos de nuevo una función potencial pero en este caso con un exponente diferente al que habíamos visto en el capítulo 4 y esto se había observado alguna vez en la literatura cuando se trabajaba sobre todo con éfiras también pudimos ver que la respiración normalizada por biomasa fue superior en el caso de de las éfiras hasta aproximadamente el día 10 entre el día 10 y el día 20 esto también se pudo observar en la en el ratio entre respiración fisiológica y respiración potencial que para las éfiras se encontraba cercano a 1 y en las medusas estaba más próximo a 0.5 y en el caso de los lípidos y proteínas también variaron a lo largo del crecimiento pudimos ver un contenido de lípidos y proteínas bastante bajo en comparación con la veleya y fisalia que habíamos visto en el capítulo anterior por debajo de un 3.5% pero es cierto que este contenido de lípidos y proteínas era superior en las éfiras y descendió muy rápidamente hasta aproximadamente el día 10 o así y este descenso rápido podría haberse debido a un aumento del contenido en agua también fijándonos en los lípidos y proteínas por separado vimos un comportamiento ligeramente distinto donde los lípidos empezaron siendo superiores y no fue hasta el día 15 aproximadamente cuando se produjo una inversión y las proteínas pasaron a ser la componente superior una vez más comparamos con el trabajo de Lucas de 1994 y vemos que nuestros resultados es verdad que son inferiores en cuanto a los porcentajes por masa húmeda en comparación con los de Lucas pero Lucas no contaba con estos resultados de lípidos en las muestras de menor tamaño que nosotros sí y creemos que tal vez Lucas no pudo observar este proceso de inversión que nosotros vimos aquí entre los lípidos y las proteínas que es lo que más o menos apuntan un poco sus resultados a que podría haber sido el caso este alto contenido en lípidos en las éfiras o en los organismos en las fases de vida de menor tamaño podría servir de almacenamiento de alimento o de ayuda a la flotabilidad durante estos primeros días además tendrían grandes implicaciones o más o menos grandes implicaciones sobre la bioquímica y la ecología de pólipos estróvilas y éfiras si recopilamos la mayoría de estos cambios podemos ver que los cambios clave tuvieron lugar entre la segunda y tercera semana desde la liberación de la estróvila que serían el diámetro alcanzase un centímetro la continuidad de la campana que se estabilizasen el metabolismo respiratorio la tasa de crecimiento la composición y este proceso de inversión que hemos visto entre los lípidos y las proteínas creemos que estos cambios podrían estar marcando el momento de transición entre la éfira y la medusa si nos fijamos en el experimento en los resultados del experimento de inanición podemos ver que la mayoría de organismos sobrevivieron los 58 días sin alimento y la respiración tuvo el siguiente comportamiento un descenso brusco el primer día un periodo de más o menos estabilidad y un segundo descenso menos brusco pero también bastante acelerado antes de ya un periodo de deceleración bastante lento además se comparó la composición de los organismos del último día con organismos de tamaño similar de biomasa similar que no habían estado en inanición y no se vio una diferencia importante pero es verdad que durante todo este proceso de mantenimiento se vio en las muestras un decrecimiento de su tamaño que no fue cuantificado de forma del todo adecuada por ello creemos que sobrevivieron este largo periodo de inanición gracias a esa disminución de su tamaño pero también a una disminución de su metabolismo respiratorio bueno ahora con el permiso del tribunal procederé con la lectura de estas conclusiones de las principales conclusiones derivadas de esta investigación y esta lectura se realizará en inglés para cumplir con los requisitos de la mención internacional de las muestras de las muestras para ver el consumo de oxígeno de oxígeno mostró que todos los resultados nos incentivamos estos tipos de comparación de los métodos comparados consideramos que optos son útiles para trabajar con los jellyfish los testes con maíz y chlorophytes resulta en diferentes ratios entre potencial y physiological respiration que puede supportar la presencia de diferentes enthématic composiciones entre autotropes y heterotropes afectando los jellyfish con endosymbios describimos los optimos para la aplicación de ETS la técnica en jellyfish based on tests en Aurelia y Rita from these basic enzymatic tests we also found an energy of activation of the ETS process of approximately 38.83 kJ per mou we also encouraged the determination of the extinction coefficient instead of the use of parameters from the literature ETS analysis in Aurelia y Rita and Pelagian Octiluca offered an alternative to traditional incubation methods to study jellyfish respiration with an adequate correlation with oxygen consumption the conversion of respiration results to carbon demand gave a daily respiratory carbon demand of around 0.55 mg of carbon per day per gram of wet mass based on this based on this we estimated that a density of Pelagian Octiluca of 20 g per m3 could severely impact the plantonic life around Gran Canaria based on our respiratory carbon demand and the global estimates of Cnidarian gelatinous soil plankton jellyfish would oxidize an equivalent of nearly one third of the carbon oxidized by meso soil plankton in the upper 200 meters the conversion of respiration results to a teratrophic energy transformation allowed us to observe how per mass this value in jellyfish is nearly a thousand times greater than the sun's mass-specific energy transformation the global energy transformation by jellyfish would be equivalent to 2-3% of the energy fixed by primary production this thesis may contain some of the first results of both respiration and composition of Fisalia fissalis and Beleia beleia the complex incubation of these types of colonies may avoid logistical issues using the enzymatic techniques proposed based on composition analysis the results revealed that the dry mass to wet mass ratio was higher in these hydrozoans compared to other cnidarians besides certain arctic exceptions the protein lipid carbohydrate and energy contents per wet mass were higher than in other gelatinous species this may help explain some of the predation experienced by these colonies the respiratory carbon demand in these hydrozoans was around 0.7 mg of carbon per day per gram of wet mass 10 times inferior to their enzymatic potential the low protein specific respiration the low physiological to potential respiration ratio and the low respiratory carbon demand compared to the estimated carbon-based ingestion could support the hypothesis that these wind-drifted hydrozoans have a lower metabolism than pulsating jellyfish however this requires further study and does not fit with the high ETS activity observed results here demonstrated the anatomical metabolic and composition changes undergone by Aurelia as they transitioned to young medusa based on our observations we proposed that this transition took place between the second and third week a different formula to calculate growth rate based on a potential function was described here for scenarios where growth does not follow an exponential equation the lipid content in a fire was much higher than protein during the first days after liberation from the strobula this then shifted during the transition period during the transition period we consider that this initial high lipid content could serve buoyancy or energy storage purposes and may have implications on predation on a fire and polyps during strobulation both protein per wet mass and lipid per wet mass decreased rapidly during the first days probably due to an increase in water content characteristic of the faking giant strategy of jellyfish our Aurelia rita medusa were able to survive at least eight weeks without food by shrinking and reducing their metabolism with these findings we hope to contribute some useful grains of information to the collective knowledge on jellyfish metabolism and composition and bring us a bit closer to better understand their role as predator and prey before I finish I would really like to thank Mayantet the directors of this thesis which have been a relentless source of support and inspiration in light manner thanks to all the people of the EOMAR group who have always been friendly and patient I could not imagine a better working environment I would also like to use some words to thank all the external colleagues who have contributed to my development during this PhD I would also like thanks to my friends family and teachers who have always been key to my personal and vital development and finally I would also like to express my congratulations to the University of Las Palmas of Gran Canaria for this doctorate and the government of Spain for the economic support and the government of Spain for the economic support of the EOMAR group 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 of the EOMAR group